Para nosotros es un placer poder hablarles acerca del puerto de Los Ángeles. Hemos tenido la oportunidad de visitar el puerto de Perú en varias ocasiones. Vemos que hay muchas posibilidades en convertirnos en socios, entonces para nosotros de nuevo es un placer brindarles esta presentación. Primeramente, con mucho orgullo les avisamos, les decimos, que el puerto de Los Ángeles es el puerto número uno en las Américas en cuestión del movimiento de contenedores. Como pueden ver, en el 2014 manejamos más de 8.3 millones de TEUs. Nuestro puerto fue fundado en 1907. Somos un departamento de la ciudad de Los Ángeles y nuestro sistema de gobierno está basado en una junta directiva de cinco personas voluntarias que son nombradas por el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, en este caso el alcalde Garcetti. Somos un puerto arrendador y vamos a hablar un poquito más acerca de ese sistema, ese modelo en el que nos guiamos. Aquí pueden ver información acerca de los últimos años, cómo hemos manejado, qué número de contenedores hemos manejado aquí en nuestro puerto. Con mucho orgullo. Y si nos vemos en la cuestión mundial, desde el año 2000, nuestro puerto ha mantenido ese ranking en el primer lugar. Sin embargo, si nos ven como el complejo del puerto de Los Ángeles y Long Beach, el puerto de Long Beach es nuestro puerto vecino, estamos en el noveno lugar mundial. Aquí pueden ver basado en el resto del mundo donde está clasificado el puerto de Los Ángeles y los otros puertos principales en cuestión del movimiento de contenedores. Algo muy importante para nosotros es hablarles acerca del número y la cantidad de terminales de carga que manejamos aquí en nuestro puerto. Tenemos la habilidad de manejar no nomás, aunque es una parte primordial o principal tal vez de nuestro puerto, es el movimiento de contenedores. Como pueden ver, también manejamos brake bulk, drive bulk, vehículos, cruceros, y aquí se dan una idea de la posición y de cómo está nuestro puerto organizado. Nos gustaría compartir con ustedes cómo es que continuamos siendo el puerto número uno en cuestión de contenedores y especialmente comparado con los otros puertos en los Estados Unidos. Aquí hay un muy buen ejemplo de cómo hemos podido mantener nuestra posición y la cantidad de contenedores que continuamos manejando aquí en el puerto de Los Ángeles. Algo muy importante para compartir con ustedes es acerca de la importancia y los beneficios que se abrirían a ustedes si nos acompañan siendo socios aquí del puerto de Los Ángeles. Nuestro puerto realmente es una máquina económica regional. Entonces, eso significa que no nomás somos importantes en la cuestión de aquí, del área de Los Ángeles, sino en toda la región y más allá. El total de comercio en cuestión de dólares es más allá de 500 billones de dólares, como pueden ver. También en cuestión de empleo, somos un puerto muy importante. Directamente trabajando aquí en el puerto de Los Ángeles, tenemos casi mil empleados que trabajan directamente para el puerto. Pero si vemos la cantidad de empleos que salen de la actividad de nuestro puerto, es realmente muy importante. También de allí podemos ver el valor del comercio, de la economía, el impacto que tiene no nomás en nuestra región, pero en todo el estado de California y también incluyendo el resto del país. Entonces, eso es muy importante, la importancia de este puerto. Y de allí se generan muchos impuestos que benefician a nuestro estado y también nuestra ciudad aquí local inmediatamente que nos rodea. Nos son orgullosamente, les compartimos que somos un puerto con servicio completo, si se puede decir. Tenemos más de tres hectáreas que nos rodean, eso incluye terreno y agua. Manejamos más de 43 millas de borde costero y gracias a eso podemos tener no solamente las grúas que ven allí, también tenemos servicios públicos y atracciones que nos rodean, tales como hoteles, restaurantes, comercio, los cruceros y claro, incluyendo todas las terminales que nos rodean aquí en el puerto de Los Ángeles. Los principales socios comerciales y mercancías que nosotros manejamos, como pueden ver, nuestro socio principal continúa siendo China ahí ven la cantidad de, en cuestión de valor, lo que se maneja con los otros puertos. También en cuestión de lo que nosotros importamos y exportamos, aquí tenemos los detalles tales como muebles, viene siendo el producto número uno de consumo aquí que se maneja por este puerto, autopartes, ropa, electrónica y zapatería. Y en cuestión de exportaciones, pues tenemos aquí lo que nosotros exportamos mayormente, del puerto de Los Ángeles, viene siendo papelería, comida para animales, chatarra, telas y autopartes. Y esta pantalla es muy importante compartir con ustedes, es porque aquí se puede ver la importancia o el acceso, la puerta de entrada a la América del Pacific Rim, viene siendo el puerto de Los Ángeles, especialmente como pueden ver para los países latinoamericanos, latinoamericanos, el directo acceso de Asia y de los países latinoamericanos, realmente es esta puerta del puerto de Los Ángeles, y aquí se puede conectar a todo el resto de nuestra nación. ¿Y por qué es tan importante o qué hace especial nuestra región de Los Ángeles? Y tal vez algo que es muy importante para nosotros mencionar es el acceso que tendrían ustedes en la región de Los Ángeles. La población de nosotros cuenta con más de 10 millones en el condado de Los Ángeles, es no más el condado de Los Ángeles, pero si vemos los cinco condados que nos rodean, son más de 17.5 millones de consumidores con los que ustedes podrían contar. Y esas personas, nuestra población, en cuestión de latinos y personas que podrían ser sus consumidores, es muy grande el porcentaje de personas latinoamericanas que son parte de esos residentes de esa población. También contamos con una fabricación y una mano de obra de capital intelectual realmente incalculable con la cantidad de compañías de fabricación, la cantidad de mano de obra, Longshore, que trabajan aquí en el puerto de Los Ángeles y el puerto de Long Beach también. Contamos con unas instituciones de investigación de clase mundial muy reconocidas, USC, UCLA, Caltech. Y realmente contamos con unos recursos que sería una ventaja para cualquier persona o cualquier compañía que decida utilizar el puerto de Los Ángeles con 1.2 billones de pies cuadrados de almacenes que nos rodean la región donde está localizado nuestro puerto. Tenemos la flota más grande de camiones limpios de la nación. Nos da mucho orgullo decir que hemos contado con cambiar la cantidad de camiones para que sean camiones limpios que han realmente beneficiado el medio ambiente aquí en nuestro puerto. Y también contamos con el aeropuerto con mayor uso de salida a entrada. Muchos conocen el aeropuerto de LAX. Entonces, hablando de la ventaja, realmente el puerto de Los Ángeles es la portada de conectividad. Pueden contar con rapidez la frecuencia y que somos un puerto fiable. Como pueden ver aquí, contamos con realmente un clima muy lindo. Realmente no hay muchas posibilidades de que haya retrasos por razones de clima. Tenemos bastante capacidad de carga, como pueden ver. Y uno de los beneficios que tenemos aquí es que contamos con los socios que manejan los trenes. Aquí es Union Pacific BNSF. Que cuando el producto llega aquí al puerto de Los Ángeles, tiene acceso directo a todos los otros hubs en el resto de la nación. Como pueden ver ahí, los números en gris tratan de los días. Entonces, cuando llega una carga aquí al puerto de Los Ángeles, puede tardarse cinco días. Se tarda cinco días de llegar aquí y llegar al hub de Dallas. Es algo que nos da mucho orgullo poder decir que somos rápidos porque los trenes están realmente, directamente en las terminales o muy cerquitas. Ahorita estamos en proceso de un plan para crear un Southern California International Container Gateway. Gateway, perdón, me traduzco entre el inglés y el español y se me fue la palabra. Pero ahorita estamos en proceso de ampliar todavía más la habilidad de que lleguen los contenedores y salgan rápidamente y lleguen a su destino. Entonces, es una ventaja bastante grande. Y como pueden ver, tenemos conexión con los centros de operación de carga principales en toda la nación. Entonces, es una ventaja bastante grande el poder introducir su comercio por el puerto de Los Ángeles y que llegue a su destino de una manera rápida y fiable. Pero no nomás nos estamos fiando nosotros en eso. Entonces, nuestro puerto tiene ya varios años, desde el 2012, comprometidos con mejorar todavía más nuestro puerto, la infraestructura de nuestro puerto. Hemos comprometido más de 1.2 billones de dólares en continuar y mejorar nuestro puerto. Estamos agregando terrenos interiores en las terminales. Estamos mejorando o poniendo riel cerca de los muelles para que cuando lleguen los barcos puedan descargar el contenedor y en muchos casos directamente en el tren y sale rápido a su destino. Estamos reemplazando muelles, estamos agregando riel. Entonces, como pueden ver aquí, tomamos muy en serio ser, continuar siendo el puerto número uno para que cualquier compañía que decida traer su mercancía por el puerto pueda confiar que este puerto lo va a tomar y lo va a manejar de la manera más fiable y rápida que se pueda. Muy importante para nosotros también es compartir con ustedes nuestros objetivos. Nuestra Junta Directiva aprobó un plan estratégico que fue algo que se manejó dentro del puerto, pero que también trabajamos con las oficinas gubernamentales para que fuera público este plan estratégico. Y realmente nuestra meta, nuestra intención es ayudarle a nuestros clientes a que triunfen y que crezcan en Los Ángeles. Ese es uno de nuestros principales objetivos. También asegurar que el volumen de las alianzas, que haya un volumen grande de alianzas y que haya más oportunidades en el futuro. Y perseguir nuevas oportunidades empresariales y también colaboraciones. Entonces, queremos hacer lo posible para que no solo nosotros crezcan, pero también las empresas que manejan su comercio por nuestro puerto también tengan esa oportunidad de crecimiento. Ese es nuestro objetivo y una de las maneras que estamos tratando de lograr eso es trabajando con las compañías y los las almacenes transloading. Lo que esto significa es que estamos continuamente evaluando las demandas previstas de carga que están viniendo. Estamos trabajando con las almacenes que están fuera, no directamente aquí en nuestro puerto, pero cercanas para ayudarles a ellos a identificar sitios de oportunidad para que haya mejor uso del terreno, para que el producto que llegue aquí llegue rápido a su destino. También una de las ventajas que nosotros tenemos de tener estos sitios en lugares cerca de nosotros es que les da oportunidad a las empresas a tomar decisiones casi del último momento. Que ustedes mandan su producto aquí, llegan a los almacenes de transloading y ustedes en ese momento pueden decidir, quiero que este contenedor llegue a Dallas, pero este otro quiero que llegue a Chicago, por ejemplo. Entonces, hay muchas oportunidades de hacer este tipo de decisión porque tenemos nosotros estas colaboraciones con nuestras operaciones de las almacenes de transloading. Entonces, es una ventaja muy grande que siempre estamos desarrollando, buscando maneras de mejorar y hacerle para que nuestras empresas puedan tener, como mencionábamos, una oportunidad de crecer todavía más en esta región. Y una de las maneras que hacemos eso es que realmente estamos promoviendo el Foreign Trade Zone. Aquí hemos tenido un programa que ha tenido muchos logros, es más, hasta recibió reconocimiento presidencial, que es nuestro programa de Trade Connect, donde nosotros trabajamos con las empresas chicas y medianas y ofrecemos talleres para introducirles a cómo pueden ellos ampliar su negocio, no nomás aquí en los Estados Unidos, pero en otros países y los conectamos con brokers, los conectamos con bancos que les puedan ofrecer préstamos para que ellos puedan ampliar su negocio, qué oportunidades hay. Entonces, hacemos lo posible para hacerlo sencillo, para que las empresas puedan establecerse o expandir su comercio extranjero. De eso se trata, para eso estamos aquí. Esa es una de las ventajas de trabajar aquí con el puerto de Los Ángeles. Entonces, sé que repasé mucha información de una manera muy rápida, pero para nosotros realmente lo que queremos brindarles es una vista, aunque sea rápida, de lo que el puerto de Los Ángeles tiene que ofrecerles. Lo que nosotros buscamos es poder trabajar, nos interesaría mucho poder trabajar con más compañías del Perú, introducirles, darles la oportunidad de que ustedes introduzcan su producto a nuestra región, ya que en esta región existen muchos latinos que sabemos que se beneficiarían de su comercio, pero no solamente ellos, sino la población en general.